Música Feliz de esa la mañana, de que vengo a saludarte Te dimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día que tu naciste, nacieron todas las luces Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Música El día amaneciendo, y en la luz el día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Deseo Música Haces ser día sin lucero Música Para poder demostrar en él, lo moción que yo te quiero Música Volvaron cuatro cuando van, por bonitas las ciudades Música Y hoy por ser tu cumpleaños, me deseamos felicidades Música Música Con caos y ese florenzo, este día voy a adornar Música Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Música 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 Música